Viaje a la felicidad de Barbara Cartland avance. Martina sabía que Sir Hugh Faversham la adoraba. No estaba segura de cómo ella se sentía por él, pero sabía que siempre podría recurrir a él en busca de ayuda. Así que cuando su amiga Harriet le suplicó ayuda para evitar un matrimonio forzado, Martina fue directamente a Sir Hugh con su plan. Ella propuso que los dos deberían casarse, con Harriet tomando su lugar en el altar en el último minuto. Después nadie podría estar seguro de quién estaba casado con quién y todos escaparían en el yate de Sir Hugh y resolverían todo más tarde. Sir Hugh se jaló el pelo ante su absurda idea, pero no podía dejar que su querida tomara tales riesgos sola. Tanto en contra de su mejor juicio, se sumergió en el plan más loco que podía concebir. En el último minuto se les unió en el yate Robin, un joven amigo de Sir Hugh que se sintió inmediatamente atraído por Harriet. Mientras se enamoraban, Martina llegó a conocer mejor a Sir Hugh y comenzó a comprender su propio corazón, pero justo entonces descubrió.